Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien. Ahí ya la puso de anfitrión para que pueda empezar a dar la clase. Bueno, muy amable, muchas gracias. No, por favor, hasta luego. Adiós, hasta luego. Adiós, hasta luego. La idea de esta clase no es agregar temas, sino básicamente escucharlos a ustedes las dudas que tengan y ver un poco cómo se están preparando para el examen. Así que, yo quería agregar algunos temas, pero consideramos que era como un poco mucho para esta primera parte y por eso no dimos clase, no vamos a agregar más temas. Si quieren ponerse los micrófonos y conversamos. Bueno, hola, no sé si se me escucha. Sí, la escucho bien. Yo tengo una duda, es un poco capaz, un tanto enroscada, si la agarro así, sin haber hablado de otro tema antes, pero que tiene que ver con los efectos, digamos, es específicamente en el artículo 1028, de los efectos de los efectos de los contractos en la relación a las partes. Me surge una duda en torno al inciso A, no sé si me estoy explicando bien para ubicarnos, por eso le digo. ¿1.128? No, 1.028. ¿1.028? Sí. Que menciona que el estipulante le puede, todo esto hablando del contrato básico, digamos, el estipulante le puede exigir al promitente el cumplimiento de la prestación, hasta ahí lo entiendo, y bien dice que sea a favor del tercero beneficiario, que sea a su favor, y la última parte es la que me confunde, en donde dice sea a su favor si el tercero no la aceptó, o el estipulante la revocó. Es decir, está hablando de que el estipulante puede exigirle al promitente que cumpla con esa prestación, y a mí lo que me confunde es lo último, cuando menciona que el estipulante la puede haber revocado, es decir, a esa prestación. Lo veo que te digo bien, solo que me confunde mucho el concepto y estoy un poco perdida. Lo leí varias veces y sigo ahí. El 1.028 no es. ¿Cuál es? ¿Quién promete el hecho de un tercero? No tengo como 1.028 en el código yo. En el 1.028 dice relación, 1.028 dice 10.028, relaciones entre las partes, el promitente puede oponer al tercero las defensas derivadas del contrato básico y las fundadas en otras relaciones con él. Sí. Y ya la segunda parte que menciona que el estipulante puede exigir la promitente, en el inciso A. El estipulante puede exigir al promitente el cumplimiento de la prestación a favor del tercer beneficiario aceptante, sea a su favor si el tercero no lo aceptó, o si el tercero no la aceptó, o si el estipulante la revocó. Claro, porque yo tengo entendido que el estipulante puede revocar, digamos, que la prestación sea a favor del tercero siempre con conseguimiento, digamos, del promitente. Entonces, no sé si me expliqué con la duda. Probablemente. Tenía, dame dos minutos que me ubico, porque, a ver, quien contrata el número de un tercero solo lo obliga si ejerce su representación. A falta de representación, el contrato es ineficaz. La ratificación del tercero, suple la falta de representación. La ejecución implica la ratificación. Quien promete el hecho de un tercero, quien promete el hecho de un tercero queda obligado a hacerlo necesario, acá está el estipulante, el promitente, y el tercero. Quien promete el hecho de un tercero queda obligado a hacerlo, que razonablemente acepte la promesa. Si se ha garantizado que la promesa sea aceptada, que ha obligado a obtenerla y responde en caso de negativo. Estipulación a favor del tercero. Si el contrato está, el estipulante, el promitente y el tercero. Si el contrato tiene una estipulación a favor de un tercero beneficiario, determinado o determinable, el promitente le confiere los derechos o facultades resultantes de lo que ha convenido con el estipulante. Si el contrato con una estipulación a favor de un tercero, el promitente le confiere los derechos que ha convenido con el estipulante. Bien. A favor del tercero beneficiario. El estipulante puede revocar la estipulación mientras el tercero no la haya aceptado. Es lógico. Pero no puede hacerlo sin la conformidad del promitente, si el promitente tenía interés en que sea mantenida. El tercero aceptante tiene directamente los derechos y facultades resultantes de la estipulación a su favor. Bien. La facultad del tercero de aceptar y de prevalerse de ella, luego de haberse aceptado, no se transmite a los herederos, excepto que haya cláusulas espesas. La estipulación es de interpretación restrictiva. El promitente puede oponer al tercero las defensas de su contrato con el estipulante y las fundadas en otras relaciones con él. El estipulante, o sea, el que prometió, puede exigir al promitente el cumplimiento, de la prestación a favor del tercero beneficiario aceptante o si el tercero no la aceptó o al estipulante que la revocó. O el estipulante la revocó. Hace años que no leo esto. El resolver el contrato en caso de incumplimiento sin perjuicio de los derechos del tercero. El estipulante puede exigir al promitente el cumplimiento de lo que se obligaron a favor del tercero beneficiario aceptante sea a su favor si el tercero no la aceptó o sea a favor del promitente. Exigir al promitente el cumplimiento del estipulante puede exigir al promitente el cumplimiento. En la medida que el tercero beneficiario lo haya aceptado y el estipulante lo revocó o el estipulante la revocó. Exigir al promitente el cumplimiento. Perdón, yo entiendo que el estipulante sería el acreedor del contrato básico. Sí. Ah, bien. Claro. Bien. Y el promitente sería el deudor, pero a su vez es la es la deudor de ese contrato básico, pero el promitente del tercero beneficiario. Exactamente. Bien. Sí, lo explicaste bien. Porque a mí esto, la última parte, cuando dice o el estipulante la revocó, yo si hago concordancia con el artículo anterior en el que dice que esa estipulación se puede revocar solamente de conformidad con ambos, a mí me confunde eso, pero el resto lo puedo entender. Mirá, si el promitente exige, el estipulante puede, porque era el originario, digamos, el estipulante, vamos a leer de vuelta, siempre yo vuelvo a leer, el estipulante puede exigir el cumplimiento de la prestación, sea a favor del tercero beneficiario que lo aceptó, sea a su favor, o sea a favor del propio estipulante, si el tercero no lo aceptó, o el estipulante la revocó. Esta última parte... O el estipulante... Tal vez sea un error de redacción. No, 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 bueno, no creo, pero a ver, el estipulante puede exigir al promitente el cumplimiento de la prestación. Puede exigir que le cumplan a él como acreedor al promitente, el cumplimiento, puede pedirle o no la aceptó o el estipulante la revocó. Si el tercero no la aceptó, o el estipulante la revocó. Exigir al promitente, o claro, exigirle al promitente, el estipulante le puede exigir al promitente si el tercero no la aceptó, y también a su favor si el estipulante la revocó, podríamos leer. Exigir al promitente el cumplimiento de la prestación. El estipulante puede... Sea a favor del tercero beneficiario o a favor del propio estipulante, si el tercero no la aceptó, o el estipulante la revocó. Sea a favor del... ¿Cuándo, dice, el estipulante puede exigir al cumplimiento de la prestación al promitente? Necesitaría ver el código comentado que dice esto. A ver, Luciano dice, ¿Esto no va en contratos? ¿Está en el programa? Sí, está en el programa. Están en el programa en la parte de efectos. Son efectos de las obligaciones, la estipulación a favor del tercero. Que yo hago... Yo, estipulante, estipulante, acuerdo con el promitente, beneficios a favor de un tercero. Estipulante le puede exigir al cumplimiento de la prestación, sea a favor del beneficiario o al favor del tercero, que sea a su favor, si el tercero... O sea, a favor del estipulante, o a favor del promitente, si el estipulante la revocó. Yo creo que es que se le pide que el promitente cumpla, pero esto no me cierra. La verdad, te pediría un ratito y me fijo en el código comentado. No, 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 está bien. Yo, de todas formas, lo había leído el código comentado, pero sigo divando. Podemos seguir con otra duda y yo me voy fijando también. Pero realmente es como, si lo leo en concordancia, no me cierra con lo anterior. Pero lo voy bien. estaba... Y... Este tema, la verdad, hace un tiempo que no lo repaso, pero... A ver... Pero... Exigir... Dame, mira... Después escribime y al mail mío y yo lo busco, lo repaso y lo vemos. No quiero que te quedes con la duda. Gracias, entonces. No, por favor. ¿Vos sos María Luján? No, Victoria. Ah, Victoria Ramón. Ok. Bien. En el programa está en unidad 2 que dice Alicia. En programa está en unidad 2 artículo 1021 a 1030, dicen. A ver... Sí. Unidad 2. Claro, efecto con relación a los sujetos de la obligación, sucesores y terceros. Exactamente. Una cosa, porque acá yo veía, les había enviado que entraba de la unidad, de la primera sección hasta la unidad 9 inclusive. sí, hasta la que es dinerarias. Y lo que vamos a agregar, y después, la 18 y la 20 de la segunda parte de lo que dimos de responsabilidad civil. O sea, la primer bolilla de la unidad 18, teoría general de reparación de daños, prevención del daño o no, y función resarcitoria con los cuatro presupuestos. Acá, lo que se va a agregar, que yo la verdad me lo olvidé, que lo dio la doctora, vamos a ver, agregar también extinción de las obligaciones, que lo dio la doctora Andrea Sen. Extinción. la unidad 15. Agrego la 15. Sé que habló un poco de prescripción, pero prescripción lo vamos a ver en la segunda parte. ¿Ustedes conocen por ahí, bueno, ya asumo que en Civil 1 o los que recursan ya saben cómo es el tema de la dinámica del examen? Va a haber preguntas de desarrollo, preguntas de multiple choice y preguntas de verdadero falso, la navegación es así secuencial, o sea, no pueden volver atrás, con lo cual tienen que leer atentamente las consignas, si bien, digamos, manejar el tiempo, manejar el tiempo, administrarse el tiempo que tengan para no decir ay, no, me olvidé de poner algo y bueno, eso forma parte también un poco del ritmo del examen que tengan que llevar ustedes. Con serenidad, digamos, si tienen determinado, después se van a publicar bien las pautas del examen, es un examen a libro abierto, eso, ¿viste?, tienen que tener en cuenta porque las preguntas van a ser un poco para ver la aplicación que ustedes pueden hacer de los conceptos que han estudiado, bajarlos un poco a la realidad o que nosotros podamos saber realmente cómo si han comprendido cómo se aplica y cuál es el correcto entendimiento del tema. Yo les hago una especial exhortación a que no caigan en la tentación de extraer respuestas de otros sitios, de copiarse, digamos, porque, bueno, eso puede llegar a la anulación del examen, ¿no? Es una falta de buena fe y de ética académica. tenemos la bolilla 1, identificación, metodología, elementos, los efectos de las obligaciones, esto tienen que tenerlo bien comprendido, efectos, bueno, toda la teoría de la buena fe, que lo vimos en clase, los efectos con relación al acreedor, con relación al deudor, la ejecución por un tercero, efectos con relación al deudor, después viene el pago, pago por consignación, pago del indebido, incumplimiento, el tema de la mora, lean atentamente los distintos tipos de plazo para ver los distintos tipos de constitución en mora, el sistema de Belé Sarfine era mora con interpelación, y la 17711 dio un, después viene la 17711 que objetiviza un poco el sistema al introducir la mora automática para determinados supuestos, y todo va tendiendo a una mora automática, pero hay excepciones en algunos casos que hay que interpelar, ténganse bien claro todos esos supuestos. Tomás dice, profesora, ¿cómo que tiene que ser el examen para que evitemos ir al oral? ¿qué porcentaje de aprobación? En realidad no nos vamos a manejar con porcentajes, sino con un análisis global del examen, no es, te reitero, te digo Tomás, no es un porcentaje, nosotros por ahí apuntamos a que no van a ir al oral si el examen está satisfactoriamente correcto, y eso es una estimación que vamos a hacer nosotros mirando el examen en su forma global. Nosotros de alguna manera el examen posterior oral es para redondear un poco porque estimamos que faltó un poco en el escrito. En la medida que veamos que el escrito toda la primera parte está razonablemente respondida no van al oral. Cuando van al oral, cuando queremos un poco más. Y también es una que creo que es beneficioso para ustedes porque tienen la posibilidad de defender lo que han estudiado. ¿Cuánta gente tenemos? ¿Cuánta gente estábamos viendo el programa? Incumplimiento, mora, formas de ejecución, ejecución individual, ejecución, acción directa y acción subrogatoria. Ese día, el día miércoles pasado, estaba previsto que la doctora Fernández les diera sesión de derechos, pero hubo una confusión y en realidad ustedes entraron a la clase de Andrea Fernández, pero Andrea Fernández dio otro tema, dio acción directa y acción subrogatoria, porque ella, bueno, una confusión y ella pensó que tenía que dar el jueves transmisión, así que transmisión no lo incluí en el parcial, sesión de derechos no lo incluí en el parcial, pero sí vamos a incluir extinción de las obligaciones. El patrimonio como prenda común de los acreedores les puse las firminas, ¿cómo es? ¿qué se llama? Este archivo, el powerpoint del doctor Marino, que está muy bien. El doctor Dominoni les dio privilegios y derecho de retención, doctora Pioletti creo que dio caso fortuito, incumplimiento sin culpa, imposibilidad de cumplimiento y de clasificación, criterios de clasificación por la naturaleza, bueno, esto es lo que dio la doctora Andreassen y la doctora Moreno Dubá, en especial sepan muy bien la obligación de dar cosas ciertas, las cuatro finalidades para constituir derechos reales, cómo se adquieren los derechos reales, cómo es la obligación de dar cosas ciertas para transferir o constituir derechos reales, porque va a indicar el momento en que hay un tránsito del derecho personal al derecho real. Lo que da el tema de la tradición es un concepto que lo tienen que saber muy bien. La tradición es un acto jurídico bilateral por el cual, teniendo en cuenta estoy, hay cuatro finalidades para constituir o transmitir derechos reales, para transferir el uso, para transferir la tenencia o restituir a su dueño. En el caso de obligaciones para dar cosas ciertas para transferir o constituir derechos reales, se transfieren por título y modo. El título es la operación jurídica, el contrato, del cual van a ser la obligación de dar la cosa cierta y determinada. esa entrega se llama la tradición. La tradición que tiene, cuál es la causa de la tradición, bueno, este contrato, por ejemplo, de compraventa, por ejemplo, de donación, en virtud de lo cual nace la obligación de dar al, este se llama tradens y el otro se llama excipiens, de entregar la cosa y del otro recibirla, por eso es bilateral y esta es una entrega calificada, no es una mera entrega, que mi amiga me dice me prestás la lapicera y yo le doy la lapicera, no, es una entrega calificada, la entrega que yo la entrego con la finalidad, con el ánimos, con la intención de desprenderme del derecho real y el otro la toma con la intención de adquirir el derecho real. Es bilateral la tradición, la tradición tiene funciones de formalidad y de publicidad. Repito, los derechos reales se adquieren por modo y por título, el título es la operación jurídica de la cual va a generarse la transferencia de dominio y el modo es la tradición. Es un acto jurídico bilateral y esto les repito que tiene funciones de publicidad y de formalidad para la adquisición de derechos reales. Esta es una de las cuatro finalidades. Después está para transferir el uso, para transferir la tenencia y para restituir a su dueño. La tradición, concepto, crítica, sistema romano, francés, alemán. El tema de que esto se completa con la inscripción en los registros inmobiliarios de las jurisdicciones provinciales para tener efectos respecto de terceros. Modos de cumplimiento, frutos, productos, mejoras, riesgos de la cosa, pérdida, deterioro, evaluación del daño, obligaciones de dar para restituir las otras finalidades, transferir el uso, transferir la tenencia y restituir a su propietario. Obligaciones de dar dinero, bueno, ya tuvieron la clase con el doctor Gustano, la primera parte, con la segunda parte de interés con la doctora Violetti. Eso es un tema muy importante, es un tema que se va a preguntar sin duda, tenemos obligaciones en moneda nacional, obligaciones en moneda extranjera, el principio nominalista, es fundamental que lo comprendan bien, en virtud de lo cual el deudor de una suma dineraria cumple entregando la especie y calidad designada el día de su vencimiento. Esa es la teoría nominalista, la teoría valorista, dice que en realidad el valor del dinero, sí, dígame. Una pregunta, la teoría nominalista hoy día es inaplicable prácticamente acá en Argentina. Le quiero decir cómo cumplimos con una deuda que constantemente está aumentando. Sí, mira, el tema es el siguiente, pero que quede claro que el Código Civil no se ha modificado, el Código Civil no admite, ahora yo te voy a decir cómo enfoco esta cuestión. El Código Civil y el Estado Nacional, una de las funciones ha adherido por influencia del Código Civil francés a la teoría del cumplimiento nominal de las obligaciones dinerarias. Cuando se los habrá explicado el doctor Lustano, en épocas de estabilidad monetaria esto no tiene ningún problema porque yo debía 100 y dentro de un año pago 100 y está todo perfecto, no pasa nada. Pero cuando por efecto de la inflación se produce el envilecimiento y la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, el nominalismo hace ruido, cruje, y esto es un costo para el acreedor porque si se le paga lo mismo ha perdido poder adquisitivo. Ustedes ya saben, digamos, hay dos grandes teorías sobre el valor de la moneda, el valor nominal y el valor de cambio o valor o poder adquisitivo de los bienes y servicios de una economía. vos me decís que es inaplicable, no, se sigue aplicando. Sí, pero le quiere decir pierde siempre el acreedor. El acreedor de una suma de dinero acá, entonces primero hasta la ley de convertibilidad en el 1991 habida cuenta de la inflación endémica que ya tiene nuestro país, se aceptaba la actualización monetaria, la repotenciación de las deudas, la actualización, había diferentes formas de actualizar. A partir de 1991 sigue rigiendo el nominalismo que había establecido Belez Arfier en el Código Civil. Es sin duda, entonces se utilizan algunos medios para paliar esta degradación del crédito por parte del acreedor. A veces se pone en la tasa de interés se pone un la tasa de interés se integra como cuando es pura es el precio por el uso de un capital ajeno, si es compensatorio o si es moratorio es la indemnización por el daño moratorio, entonces dijeron bueno, el deudor que esté en mora la tasa de interés se va a integrar con algunos puntos en concepto de apreciación monetaria, pero eso no sería un interés puro porque la tasa de interés no está para paliar los efectos de la inflación, por eso serían Pizarro le llama componentes la escoria o componentes basura o algo así de la tasa de interés es verdad y Pizarro también dice que hay un nominalismo rígido y un nominalismo un poquito más atenuado y por ejemplo las sentencias que imponen cuando una sentencia por ejemplo daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual o contractual impone condenas a entregar condenas a entregar determinada cantidad de dinero para evitar que el acreedor que el acreedor de esa de esa sentencia digamos sufra más perjuicio se ponen los valores a la época de la sentencia no de la demanda se dice que eso lo hacen y eso lo hacen los jueces para no declarar inconstitucional la ley el código civil cuando dice del cumplimiento nominal de las obligaciones dinerarias entonces se ponen las montos de condena al momento de la sentencia es muy discutible y permanentemente la doctrina está señalando esto que vos señalás correctamente porque nuestro país tiene hace varios bueno muchos decenas de años que vive con inflación actualmente estamos prácticamente en un 50% de inflación anual y una suba sostenida y permanente de los precios entonces esto obliga a ahora que ahora que ya no somos abogados y jueces y no somos operadores que esta palabra operadores a pergeniar instrumentos para evitar que este envilecimiento del signo monetario impacte tan fuertemente en el acreedor un tema un medio es por medio de la tasa de interés en la sentencia exponiendo los valores en la juicio exponiendo los valores a las fechas de la sentencia o sea no de la demanda que por ahí tiene cinco años la demanda sino a la fecha de valores a la fecha de la sentencia pero si desde luego este nominalismo férreo reciente un poco la justicia de los contratos involucra en obligaciones de dar dinero o por ahí se hacen contratos escalonados como los alquileres que se dice primer año tanto monto segundo año tanto monto en las sentencias de obligaciones alimentarias que en realidad son obligaciones de valor que a los efectos del cumplimiento y en sede judicial se convierten en dinero pero originariamente bueno este fue otro mecanismo de decir bueno tenemos las obligaciones de valor y las puramente pecuniarias las obligaciones de valor son las que son fueron inobligaciones fueron cualquier todo objeto de la obligación es menos dinero era un servicio las obligaciones de valor son un servicio una obligación de hacer o de no hacer pero cualquiera pero no era dinero era la obligación era de pintar o hacer la instalación eléctrica de una casa entonces pero producido el incumplimiento esa obligación de valor se transforma en dinero entonces en la medida en las obligaciones de valor de alguna manera podés actualizar porque tenés que reflejar un valor valor de pintura en las pecuniarias en las pecuniarias siempre fueron inobligaciones siempre se dice las de valor eran inobligaciones de valor pero a los efectos insoluciones dinerarias y las dinerarias fueron siempre inobligaciones dinerarias y en solutio también dinerarias sí las obligaciones de pagar en moneda extranjera no son también una deuda como si fuese una deuda de valor sí es una postura que sí sí algunos ¿por qué? en realidad sí algunos tienen esa postura ¿por qué? porque por ejemplo ¿eh? por ejemplo una persona se compromete a cumplir el pago de un auto cero kilómetro o diez mil dólares que hoy valen lo mismo un auto cero kilómetro entrada de gama vale lo mismo que diez mil dólares al dólar blue no al oficial ¿no sería una deuda de valor los diez mil dólares? sí algunos es una postura porque como la moneda extranjera no tiene curso legal y forzoso y no es considerada dineraria que era la propuesta de la comisión Juan de la comisión que redactó el código civil y comercial seguía con la postura en ese sentido diciendo que la obligación en moneda extranjera era una deuda de tipo dineraria pero el poder ejecutivo modificó eso y volvió a decir un poco lo que decía Vélez Arfiel que la obligación en moneda extranjera será considerada como de dar cantidades de cosas entonces el dólar ahí en la moneda extranjera opera como un valor de referencia de los bienes y servicios como dice uno de los artículos es una porque la moneda extranjera no tiene el curso legal y forzoso no es considerada una obligación dineraria como hacía así la ley de convertibilidad acá de alguna manera se volvió al sistema de Vélez Arfiel que Vélez Arfiel decía cuando se hubiera contratado una obligación de moneda que no tenga curso legal en la república será considerada como de dar cosas o de dar cantidades de cosas como dice hoy en 765 creo de alguna manera sí es acertado lo que decís entonces ¿puedo pagar una obligación de moneda extranjera en pesos? Sí porque vamos a leer el 765 ese artículo leí sí claro pero que quede claro porque acá esto es un la obligación de dar dinero es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada determinable en el momento de la constitución la obligación si por el acto que se hubiera constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la república la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas o sea y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal pesos argentinos sí entonces alguien dice esto es como una obligación alternativa de fuente legal cuando vos viste la alternativa la obligación alternativa ¿cuál es? que tenés una obligación principal perdón tenés dos obligaciones y podés elegir cuál de ellas pagar acá que quede claro que esta y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal acá lo que pasó lo que sucede es lo siguiente en el mercado inmobiliario que está dolarizado lo que va a ser el vendedor que quiere vender en dólares y la operación no es al contado y se hace un boleto o se financia o surge un financiamiento en la escritura el vendedor va a poner que el comprador renuncia a esa posibilidad que le está dando el 765 del código civil y comercial le va a decir porque si no no te vendo porque quiero en dólares entonces porque esta posibilidad de pagar en moneda extranjera no es de orden público la jurisprudencia ya lo dijo o sea si no es de orden público es materia disponible por las partes yo vendedora quiero dólares me entregás vale 100 mil dólares una casa lo que fuera vale 100 mil dólares entregás 50 te quedan 5 cuotas de 10 mil dólares entonces si yo pongo que quiero 10 mil dólares billete y que el comprador renuncia a invocar la posibilidad de pagar en pesos de curso legal no es que pero si nada dice el contrato rige el código civil y tiene la posibilidad de pagar en moneda de curso legal está claro si parece una permuta dólar por propiedad bueno eso porque por ahí has leído esto fue un problema ya desde los años 70 80 porque como por eso algunos decían no vamos a ser más sinceros vamos a considerar si la gente lo usa como dinero vamos a considerar al dinero extranjero como dinero no como cosa porque desnaturaliza un contrato el contrato de compraventa es que el vendedor se obliga a transferir la propiedad y el otro a pagar un precio cierto en dinero y el dólar no es dinero dijo alguno entonces eso es una permuta en una compraventa esto se salvaba en la ley de convertibilidad que te reitero que decía que la obligación en moneda extranjera será considerada dineraria pero no es esta la postura del código civil y comercial como finalmente se sancionó pero es correcto lo que decís algunos llegaron a decir ah bueno si se cambia una cosa por otra cosa es un contrato de permuta no una compraventa lo que pasa que se ensayaron todas estas posturas o ideas para sortear el tema terrible del envilecimiento del signo monetario y de la fluctuación del valor de la moneda del poder adquisitivo de la moneda no hay siempre se se vía la teoría de la imprevisión que fueron las primeras veces que se aplicó la teoría de la imprevisión fue por ejemplo en el año 1975 que hubo una devaluación importante de la moneda y ahí fueron los primeros casos que se invocó la teoría de la imprevisión por una pérdida del valor de la moneda nacional así terrible así imprevista extraordinaria e imprevisible como dice el código civil en teoría de la imprevisión cuando se rompe la economía del contrato se rompe el equilibrio de las prestaciones de las prestaciones si deja escrito la renuncia si encuentra un contrato que nada diga no bueno eso claro no esto queda lo que pasa que al ser materia disponible las partes lo pueden pactar y sucede bueno el vendedor quiere vender en dólares no quiere pesos así que le va a poner en el contrato que es moneda esencial el pago y que el comprador renuncia a pagar a invocar esa posibilidad de pagar en moneda extranjera hay contratos que en el contrato de locación no se puede hacer en moneda extranjera el contrato de locación ahora está bastante más reglamentado no se puede hacer en dólares ni en ninguna moneda extranjera a ver voy a leer las preguntas sí díganme a ver alguna otra ¿se puede preguntar ¿se puede preguntar? sí, sí por favor decime unicidad de la responsabilidad civil hay una parte que dice injusticia en la división ¿eso se refiere a la imputación objetiva? no yo hablé de esto en una de las clases hablé de unificación hablé yo de unificación porque a ver espera un poquito ahora te lo explico no 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 va a ir ese tema no unificación porque eso es la unidad unidad 18 sí exactamente pero pero este tema no entra no este tema no entra porque lo voy a dar en la segunda parte porque ¿y qué entraría de ese tema? de esa unidad 18 sobre todo la primera parte que yo hablé digamos la clase de antijuridicidad y devolución de la responsabilidad civil la responsabilidad civil o el derecho de daños antecedentes la época el sistema de responsabilidad civil en la época de Vélez Arfiel la culpa como único o principal fundamento la unificación en el código civil y comercial ley 26 994 ubicación en el código civil las etapas del proceso técnico digamos todo lo que yo les hablé del origen de la responsabilidad civil de que digamos desde una responsabilidad mecánica objetiva si se quiere en los derechos en los pueblos primitivos después en la evolución en el derecho romano que admitía la compensación voluntaria o legal del daño la responsabilidad por culpa del código civil francés la irrupción de la revolución industrial con el tema de la introducción de la teoría del riesgo ahora no me y todo el porqué de la culpa como único factor de atribución de responsabilidad y que digamos hoy convive con otros factores objetivos de atribución de responsabilidad la teoría del riesgo que se incorpora en el artículo primero en el código civil de Vélez y acá como actividad por riesgo vicio de la cosa y se agrega actividad riesgosa toda esta primera parte digamos ese punto uno y punto tres digamos lo de unificación lo voy a dar en la segunda parte digamos sería lo que usted dio en clase no por más desarrollado obviamente porque en el campus hay muchos más archivos sobre el tema y bueno claramente no me da bastante tiempo para leerlos pero a lo mejor tomar esos archivos que si hablan de esto que usted dio exactamente exactamente por eso digamos por eso acá aparte hace referencia concretamente a un trabajo de López Solaciregui que no se los di pero prefiero digamos nosotros vamos a empezar el segundo cuatrimestre la segunda parte del primer cuatrimestre con unificación de la responsabilidad civil después con prescripción por eso pero este tema de unificación ahora no porque no lo di y quiero darlo un poquito más es un tema más que relevante para darle otro tratamiento ¿qué tema? y de la segunda parte ¿qué temas? bueno estos temas son todos importantes digamos yo quiero un enfoque global y la evolución de la responsabilidad civil la denominación misma de responsabilidad civil y hoy llamarle derecho de daños ¿qué diferente óptica hay en esto? de la óptica mirando al autor del daño a la óptica mirando a la víctima del daño de la centralidad del daño en la nueva postura de responsabilidad civil por eso le llamamos derecho de daños en vez de mirar la culpa en que con que obró el autor del daño la culpa o el dolo ver la situación de la de la víctima y que puede y que obviamente no solamente se responde por culpa sino que hay otros factores de atribución de responsabilidad que se van a ver más en detalle en la segunda parte por eso puse la bolilla 20 básicamente con los cuatro eso sí los cuatro presupuestos de la responsabilidad civil la antijudicidad que hablamos hablamos bastante el daño la relación de causalidad y la relación de causalidad factor de atribución el punto 4 y el punto 5 no van porque estos factores de atribución fue una clase que yo no pude dar porque se dio el trabajo práctico así que el punto 4 de la bolilla 20 y el 5 no van porque no se dieron pero básicamente quiero que sepan antijuridicidad daño y relación de causalidad y después seguimos en la segunda parte con factores de atribución bien sabido bien sabido bien sabido bien sabido antijuridicidad formal y material la evolución la antijuridicidad formal en el sistema de Bélez Arfiel del 1066 antijuridicidad formal o específica el tema de la bueno la definición de Bélez de antijuridicidad que es causar un daño sin que medio una causal de justificación una causales de justificación legítima defensa estado de necesidad de ejercicio irregular de un derecho resumisión de riesgos el daño daño resarcible conceptos digamos la primera parte no les voy a tomar clasificación del daño ni daños específicos a la integridad pero ¿qué es el daño resarcible? concepto daños de incidencia colectiva requisitos del daño indemnizable ¿qué requisito tiene que tener el daño para que sea indemnizable? tiene que ser un daño cierto subsistente y propio y algún otro subsistente propio y responder a un interés digno de tutela un interés no reprobado por la ley causalidad que creo lo dio el doctor Dominoni la teoría la causalidad adecuada es la que adopta el código civil hay otras se tienen que sobre todo saber de qué se trata la relación de causalidad de qué se trata la relación de causalidad bueno más reciente al hecho ¿cómo? lo que fue más reciente al hecho porque no puedo culpar tan lejos mira no así no Martín ¿por qué? porque eso sería la teoría de la causa próxima o sea la que inmediatamente precedió al daño porque si una y esa teoría que es la teoría de la causa próxima se refuta diciendo si una por ejemplo hay varios si una enfermera una enfermera le coloca una una enfermera le coloca una inyección que no tiene medicación y le coloca una otra cosa que le causa la muerte a esa persona pero en realidad hubo alguien que le la típica que le cambió los frascos a la enfermera según esa postura la enfermera sería como fue la causa más próxima al daño ella sería la causante no sería la o decir una persona una persona se accidenta la llevan al hospital era el otro ejemplo clásico la llevan al hospital y el hospital se prende fuego y se muere según la teoría próxima sería el incendio la causa de la muerte de esa persona cuando en realidad tenés que reconstruir acá la lo que hay que ver cuando empiezan el tema de causalidad se empieza a desarrollar te dice hay que hay que identificar y distinguir causa condición y ocasión que son tres conceptos que coadyugan al acaecimiento de un resultado está la teoría de la causa eficiente que se acerca a la que nuestro código admite que es la de la causalidad adecuada porque habla de la del conjunto de causas ocasiones y condiciones con más eficacia causal para lograr determinado resultado entonces la causa eficiente que era la que hablaba Aristóteles se acerca tiene cierto parentesco con la de causalidad adecuada que se basa en el concepto de regularidad y de previsibilidad de determinado proceso porque se dice que es lo que acostumbra suceder según el curso normal y ordinario de las cosas así se formulan observando la regularidad de determinados procesos se puede establecer una regla de previsibilidad de determinado resultado a tales y tales antecedentes generan este resultado según lo que acostumbra suceder según el curso normal y ordinario de las cosas entonces eso en abstracto es una cuestión de previsibilidad de previsión de que determinadas circunstancias suceden determinados resultados la teoría de la relación de causalidad viene de las ciencias duras de la ciencias de la biología de la matemática de la biología de la lógica que es una causalidad física yo digo el calor dilata los metrales y estoy formulando una ley causal aplico fuego se derrite un metal aplico frío se contrae el metal eso es una ley causal que no por ejemplo hay el pero no la no se aplica porque no tengo otras preguntas no se aplica digamos la teoría en nuestro derecho la la postura que se sigue en relación de causalidad es la teoría de la causalidad adecuada que la fórmula es esta que te digo que asigna eficacia causal a lo que acostumbra suceder según el curso normal ordinario de las cosas esta es la teoría de la causa eficiente la causa próxima de la conditio sine qua non son varias posturas que vienen muchas del derecho penal porque en el derecho penal esto es fundamental para determinar la autoría de un delito quien fue el autor del delito el que causó con su hecho acto omisión determinado resultado acción de simulación dice Agustina la parte de acción de simulación lo importante es la comparación con la revocatoria bueno es importante compararla con la revocatoria sí y por lo general van de la mano en la jurisprudencia se ve que se presentan se suelen presentar juntas pero sí es ayuda a comparar para diferenciarlas ayuda a estudiar sin duda la acción de simulación y la acción revocatoria pauliana o de fraude sí las tienen que estudiar cuando uno dice ay compare comparar tal cosa con tal otra cosa es muy útil porque terminas aprendiendo las dos las dos las dos acciones y cómo funciona una y la otra y en qué tienen de común y quién tienen de diferente a ver a ver digan alguna otra pregunta me pueden escribir al mail por ahí una pregunta después me voy a buscar esto que me preguntó Victoria Bavamonde voy a buscarlo bien en el código comentado y si tienen alguna otra pregunta puntual también me la hacen por mail y les voy contestando con mucho gusto bueno entonces yo después le escribo por el campus para mantener el contacto por ahí o por correo no sé cómo quiere la realidad es que no hago otra pregunta porque no he terminado de leer de hacer ese repaso general de todas las burillas pero si surge alguna le puedo escribir yo les voy a contestar como no no se preocupen quédense tranquilos concéntrense tengan el texto y el código y entiendan primero no se larguen a memorizar ni nada sin entender y desde luego me escriben ahí en el campus y aparte del campus a mí me avisa a mi correo que tengo un mail un correo y yo lo leo y les contesto con mucho gusto y vamos a vamos a terminar repasando juntos así les va bien no por favor si no hay más preguntas si no hay más preguntas finalizo pero esto me quiero quedar tranquila que transmitan que estoy a disposición de ustedes para este repaso que sigan bien buenas tardes a todos buenas tardes hasta luego adiós chau